Y nos vamos bailando a nivel nacional, si o no, Osmar Mesías, Javier Bustamante, Alicia Chávez, Carmela Lianos y toda la gente bonita de Nueva Unión, el toco, y ahí está Edgar Chávez La gente de mi se admira, de esta mi vida que pasó, borracho en las cantinas, llorando decepcionado A mis amigos les pido que comprendan mi dolor, a mis amigos les pido que comprendan mi dolor Te quiero seguir tomando y olvidarme de ese amor Te quiero seguir tomando y olvidarme de ese amor Así será mi destino, de ser un hombre sufrido, así será mi destino, de ser un hombre sufrido De andar solo borracho, llorando por un cariño, de andar solo borracho, llorando por un cariño Borracho, borracho, pero que borracho El dolor que llevo adentro, yo no lo puedo sacar El dolor que llevo adentro, yo no lo puedo sacar Por más que intente olvidarlo, aún más lo vuelvo a recordar Por más que intente olvidarlo, aún más lo vuelvo a recordar Ay que triste es mi vida, que fatal es mi destino De andar solo borracho, llorando por un cariño Ay que triste es mi vida, que fatal es mi destino De andar solo borracho, llorando por un cariño Ay que triste es mi vida, que fatal es mi destino De andar solo borracho, llorando por un cariño Ay que triste es mi vida, que fatal es mi destino De andar solo borracho, llorando por un cariño Y ahí está, Pizela Luna, Esperanza Condor, Maribel Condor Por la culpa de Aucán Esa cintura, 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 cintura Muévete, muévete, oye el canchón Salud, salud, segundo Chávez, Gerardo Chávez Por el Emperador Bajo